Música 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 Seguidas y señores, Rafa y Xochitl, y Anomel y 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 ¿Veis? ¿Veis? ¿A qué seamos separados? ¿En los que no hay que aplicar? Si te lo tengo a mamar, no hay razón por qué cambiar Te voy a permanecer sin la eternidad 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 Te voy a permanecer sin la eternidad